hola hola bienvenidos a la cocina de marco quiero darles un gran saludo y un gran agradecimiento a todos por ese apoyo estamos creciendo de forma rápida y esto que hago es con mucho cariño para ustedes los que no me conocen mi nombre es marco y esta es mi cocina el día de hoy vamos a preparar un delicioso plato rabo encendido el rabo de la res el rabo del toro el oxtel que le llama acá en eeuu muy rico muy rico así que les voy a decir que es lo que vamos a necesitar el oxtel aquí hay aproximadamente un poco menos de cinco libras cuatro libras y aquí va a comer más de seis personas tenemos para frito cebolla perla pimientos morrón tenemos tomate picadito tenemos perejil pasta de tomate laurel tenemos comino orégano paprika ajo picado sal pimienta al gusto un poquito de harina y vino seco como este plato el nombre rabo encendido vamos a usar un poquito una pizquita porque acá no hay niños vamos a utilizar una pizquita un habanero pequeño ok y le vamos a dar un picor sabroso así que bueno así que vamos a darle empecemos primero tenemos nuestro rabito vamos a salpimentar lo ya está bien lavado bien seco le he quitado la mayor parte de la grasa que tiene afuera si ves pero no le puedes quitar todo siempre hay que dejarle un poquito de grasa porque esa grasa es la que nos ayuda a preparar a cocinar y que hacer el sofrito lo vamos a sellar tenemos la pimienta manos bien limpias de más está decirlo manitos bien limpias bien lavadas y ahora vamos a echarle un poquito de harina para qué hacemos esto para que espese este exquisito plato cubano es una maravilla a mí mi madre me lo preparaba cuando yo era chico y siempre fue uno de mis favoritos la carne del rabo de la res tiene un sabor especial lo digo para las personas que no lo hayan comido anteriormente es delicioso empezamos a sellar vamos a poner primero las piezas grandecitas a este punto no sólo que se doran sino que va estando la gracia mira lo va sacando así doraditos está perfecto cancelados y esa gracia es la que nos va a servir para hacer el sofrito lo que ya está sellado lo vamos a colocar en una olla de presión vamos a poner ahí en el mismo sartén donde sellamos nuestro la cebolla el pimiento morrón nuestro ajo orégano comino fábrica sal y la pimienta y la pasta de tomate vino y el tomate en nuestra olla donde tenemos el rabo vamos a agregar nuestro sofrido ahora lo vamos a incorporar bien le vamos a agregar agua le he agregado cuatro tazas de agua a esto dos hojitas de laurel ahora la cerramos y esperamos después de que pite la olla bueno vamos a ver esta maravilla a esta altura lo que va a hacer no podemos sacar los laureles yo no sé ustedes pero les voy a contar algo a mí siempre me tiene que tocar la bendita base de laurel por eso ahora que tengo la sartén por el mango yo la retiro primero miren qué lindo que está miren el color cogemos miren qué lindo perejito y ahora vamos a subir porque esto ya está rabo encendido traído de la mesa de la cocina cubana muy rico el plato delicioso mira esto está se arranca mira mira cómo se despega mira mira lo suave que quedó estuvo 50 minutos en la olla de presión mira cómo se come esto y los frijolitos negros que no puede faltar en el plato de un cubano riquísimo espero que te haya gustado si no has probado rabo encendido tienes que probarlo ya sabes hacer rabo encendido si te gustó el video dale like compártelo y si no estás suscrito ya es hora de suscribirte cuídate mucho se los quiere gracias por ese apoyo un beso bye